Lo mejor del regional mexicano Esteban Aurel Contrátalo para que tu evento sea algo especial A los teléfonos más cincuenta y dos quince sesenta y uno catorce cuarenta ciento ochenta treinta y tres catorce setenta y cinco cuarenta y dos cero seis Facebook Esteban Aurel Canal de YouTube Esteban Aurel El caballero de la banda Bajo la representación de Jorge Sánchez Esteban Aurel El caballero de la banda Ese soy yo Cococo lo mejor del regional mexicano No toques mi trocón que el vidrio me vas a empañar El gato que tú no quisiste se murió El caballero de la banda El caballero de la banda ¡Gracias!